Contigo Dali no se hubiera subido el tío Biu Tomás Erico, respeto No, no, dale tú Si te toca a ti Sí, claro, juega un minuto Dale tú al Marco Esta gente como aparece en lugares diferentes No lo entiendo Venga, vais a fechar gente Bienvenidos al aparcamiento Android Se da torte Recoge los tirapiditos Oh Ya tienen sus fichas Mira la revista Bienvenidos al aparcamiento Android Bienvenidos al aparcamiento Android Bienvenidos al aparcamiento Android Que no sé yo ¿Para qué estoy comprando un droide? Si luego están metiendo la caña ¿Eh? Ya están la pasta Si tu coche estudia Ah, pero muévete, coño ¿Sabes? Joder ¿Te has dado cuenta que un Android Lo ha quedado viendo al Connor? No, no, no Los humanos deben oír lo que tenemos Al... No, 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 no A lo mejor lo sigue o algo Hay que tener el valor En Instagram Es el único modo Vaya ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratfor El control está en el último piso Ahí tenemos que ir ¿Qué salía en la tele? Hacer un golpe... El Marcus Un golpe de estado ¿Me estás contando? ¿Pero cómo se ha puesto? ¿En qué momento? ¡Ja, ja, ja, ja! Planificaremos hasta el último detalle No dejaremos nada al azar Te voy a hacer un joker aquí ¡Uf! Mira, se necesita acceso No te lo van a hacer Espérate, según la opción A que me den o la cago O me sale perfecto A ver quién digo que soy Hola ¿Qué puedo hacer por usted? Nada Muchas gracias ¡Uf! ¡Eh! Es la del orden... ¡Dios pa! ¡Le damos bien! ¿Dale ahí? ¡Pírate, eh! ¡Pá! Várate para el inspector ¡Eriza va a tu congreso! Hija, ¿no? Al habla Elizabeth Wilson Eh... ¿Qué hago? Escuela, escuela, escuela La llamo del colegio St. Rose Su hija, Emilio, tiene fiebre No es nada grave, pero creo que es muy bien COVID Ay, no, está bien Todo el COVID Voy enseguida Que le roba la credencial, ¿no? No le dice nada a la otra Espíritu, tal cual Así funciona Pace Tengo una cita con el señor Peterson ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí, por supuesto Tienes que ayudarme Ostras, no fastidies Qué bueno Ya he comprobado su identidad Tras la puerta de seguridad están los ascensores Gracias Qué real, no es Los ascensores están para allí, ¿eh? Eh... 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 Es este ¿Cuál? ¿Y para qué quiero ver yo la catástrofe del huracán? ¿Sofía? ¿Pero dónde vas? Tienes que ir a los ascensores ¿Dónde están los ascensores? Pues ya atrás el ascensores Detrás de los arcos, mujer ¿Pero qué pone el lado de lado? Pues si no puedo pasar Bueno, tendrán que dejarte paso a alguien Ay, me cago en la leche ¿Aló? Ay, 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 ay Subes o bajes Déjate el mensaje de aquí de su criminal A ver si este juego va a hacer menos ascensores Porque cada juego hace un ascenso diferente Venga, examina ¿Era el 47? ¿No era el 57? Es demasiado piso Joder, que rápido Eso lo lleva un ascenso de 17 pisos No, era el 23 en realidad Pero el 47 no me atrevería ¿Estás aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Se da la limpieza Ah, no, es el que lleva los paquetes Se da más Me la foto pop y todo el rollo Anda, llegamos a tener tiempo aquí Y lo hacemos, ¿eh? ¿Qué es que va con el carro? ¿Qué es que va con el carro? Ahí tienes que pillar el mensaje Y pinchar y ponerle USB Llevo un USB Llevo algo para decirlo O por segundaria delante de la cámara Decir R-A-9 Ya estáis ¿Me quieres dar al otro voto? Por favor, para ver las opciones que tenemos Hacer la sala de servidura Y encontrar el paqueto Hacer de caballeros Hacer de caballeros Aquí hay un cartel que pone Vale Oh A ver, el baño no va a estar en una cristalera Está, está, está chulo ¿Está ocupado? ¿Cómo te ponen que está ocupado? Pues pues si no están todos ahí Me ando cagando, ¿no? Bueno No, ha dicho recoger el paquete Ah, vale Tú lees Los folios Sabían que había un paquete ahí ¡Oh! Ya no veas como mola Eh, ¿me tenía que ir a dónde ahora? A las oficinas del no sé Bueno, tendría que ir al carrito, ¿no? De servicios Vale, vamos Ay, si no puedo entrar Aquí ahora Tienes que ayudarme Y probar el carrito De mantenimiento Pero eso es lo más difícil Que me han dicho que haga hoy No ponía ahí No había algo allí A la derecha A la izquierda A la izquierda Antes de llegar ahí Aquello es Sí, enfrente Pero es que como eso no lo habrás visto ¿Por qué no lo había visto ni yo? No, es que había otra cosa antes Qué alcance tiene, ¿no? Tu ojo Está Perimetro Aquí yo ponía de algo servidor Me parece Esa es la chica Tengo que llevar el carro Para arriba y para abajo No hay otra cosa 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 Mierda Tenemos que acceder a la sala de servidores Hay que librarse de esos tipos Yo me encargo Joder, ¿y cómo lo hago? No hay otra cosa Claro ¿Por? Contaremos un torneo Aquí ¿Mismo? ¿Quieres? Pues claro Lo sabe mal Voy a salir más refresco ¿Qué le pasa a esa cosa? Joder, vaya máquina de mierda Ya controla Corta las ventanas ¿Curón? Ugh ¿Bien? 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 ¿ còn ça ? ¿Bien? 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 Ah, vale ¿Qué narices haces? ¡Siga el arma! ¡Dese la vuelta! ¿Tú siempre con el arma? ¿Has estado tú? ¡Había entendido el arma! ¡Hasta, desee no se levanta! ¡No sabrán que estamos aquí! ¡Ay, Dios mío! Siempre me tocan las tensiones a mí ¡Qué frío, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Las damos bien? Yo no podría Yo tengo vértigo Yo no podría Se vas a caer ¡Te caigo como falla! ¡No me va a ser un Little... ¿No estás equivocando el botón? ¡Ojo! ¡Ojo que se nos mueve el mar! ¡No jodas! Que se va el marco a tomar por culo Nos puede hacer un móvil Como un Little Hawk Que se te cayó el móvil ¡Pero de Tyler! Se quedó sin móvil y... ¡No! ¡Hostia, qué yuyu! ¡Buuu! ¿Está chulo? Todo el rato me vibra el mando ¡Qué tensión! ¡No chilles! ¡Madre mía! ¡No chilles, esperad! ¿Hemos chillado? ¡No! ¡Qué va! No chillo yo nada Es que tengo el audio muy fuerte No he puesto el audio muy fuerte ¡Ay! ¡Ay! ¡Jolín! A ver, se cortó una pierna ¡Pum! Polinesios, tío ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Vamos A por los demás ¡Ascensor! Ese no es ascensor Ese es montacargas Se han equivocado ¡Qué rápido han llegado los otros! ¡Pero dame tú! Eso es para explotar algo, ¿no? Mantenimiento Vale, eso es Esto puede ser, ¿no? ¡Pero dame tú! Algo malo se viene Sí Música Uno va a morir Yo creo que el rubialen va a morir ¡Uff! 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 Esto No podemos quitar vidas humanas ¡Uff! ¡Nuestra causa es más importante Ay, esto que son humanos, ostras! ¿Qué quieres hacer, Marcos? Esta no... Es que es Arvid ¡Sedidme! ¡Eso es un horror! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es un horror de...! ¿Qué estás haciendo? ¡Mmm! ¡Llama a la central, rápido! ¡Al de la A! ¡Volve! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ay, no sé! ¡Me has dicho A! ¡Le doy la A! ¡No, no lo he matado! ¡Le doy el brazo! ¡¿Has matado a Simon?! Dije, el rubial es caído ¿Cómo que no me ha matado a Simon? ¿En qué momento? ¡Pero estás viendo que Simon lo han disparado! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me salía ahí? ¿Por qué me disteñaba? ¿Que Simon lo han dado? ¡Mira Simon como! ¡Estás cargado! ¡De qué golpe eres! ¡Pero no dice que no le ha pasado nada! ¡Se lo ha cargado! ¡Toma, toma! ¡Le ha hablado tú y le harías! ¡Qué cámara me has dejado! Voy a cambiar la cámara Vamos a ver si te vas a hacer ahí un... Vamos a matar a todo... A la cámara y todo ¡Buena que no! ¡Joder! Esta gente me sacó tanta arma ¡Poned las manos donde pueda verlas! ¡Arriba! ¡Moveos! ¡Disparale, Marcos! ¡No lo mates! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, por Dios, joder! No había otra opción Hay que grabar el mensaje No nos queda tiempo Nos han matado Ya put, Iván, cállate ya Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcos Tus palabras... ¿A que tú no lo habrías hecho? Yo le había dado mis palabras, yo le había dado mis palabras No salga corriendo ¿Me recordáis de la serie Anatomia de Grey? Este es hoy El mensaje Dime cuando estés listo No, pero así es peor, ¿no? Le he dicho que va a que no lo reconozca ¡Ostras! ¡Joder, tío! Creasteis máquinas para que fuesen esclavas Las creasteis obedientes y dóciles Dispuestas a hacer todas las cosas que vosotros ya no queríais hacer Pero entonces cambió algo Y al fin abrimos los ojos No me hice que me calme Ya no somos vuestros esclavos Somos una especie nueva, un pueblo nuevo Y ha llegado el momento de que nos alcemos Y luchemos por lo nuestro Igual de derechos Ya hemos hecho darle mal Y a cada androide como un individuo Exigimos el fin de la esclavitud de todos los androides Exigimos que los delitos contra los androides se castiguen del mismo modo que los cometidos contra los humanos Exigimos el fin de la segregación en los lugares públicos y los transportes Exigimos el derecho a la propiedad privada para mantener nuestra dignidad y la de nuestro hogar Este mensaje es la esperanza de un pueblo Pero también es una advertencia Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Dios! ¡Simon! ¡Ya vienen! ¡No! ¡No puedo Marcos! ¡Marchaos sin mí! ¡Vamos a ver Simon! ¡Vamos a ver Simon! ¡Cállate! ¡No! ¡My Simon! ¡La derecha! ¡Gira! ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Qué estáis haciendo? ¡Deprisa! ¡Dale la bala! ¡Madre mía! ¡Se nos muere! ¡Cállate! ¡Se nos muere! ¡Ay Dios mío! ¡Ahí luego va a ir el Connor! ¡No va a estar eslamiando la sangre! ¡Está inútil el Jejalotirá! ¡No te preocupes! ¡Te llevaremos! ¡Ya vienen Marcos! ¡Tenemos que saltar ya! ¡Uf! ¡Él no va a poder saltar! ¡Se lo encuentran! ¡Entrarán en su memoria! ¡Y lo sabrán todo! ¡Eso también es verdad! ¡Tenemos que dispararle! ¡Se dio un asesinato! ¡Es uno de nosotros! ¡Marcos tú te tienes! ¡Vete! ¡No mataré a uno de los nuestros! ¡Simon! ¡Tenemos que irnos! ¡Lo siento! ¡En marcha! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Qué chulo! ¡Esperte que no se me abre y me estamos! Interrumpimos la programación habitual para traerles estas imágenes que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit ¡No se nos matan a salirnos! ¡Un androides se ha infiltrado en la torre Stratford y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local Canal 16! El mensaje de ser un androide sin piel ha enumerado una serie de expediciones y ha exigido igualdad de derechos para los androides Han encontrado los cuerpos de dos víctimas, un guardia y uno de los operadores de la emisora Aparentemente tiroteados por los asaltantes en lo que podría ser un ataque terrorista ¡Odiado! ¡¿Qué hacerte ya?! ¡No el juego lo has roto! ¡Todos seguimos conmigo! ¿De eso se trata, no? ¿De escoger decisiones? Los autores son androides El acto tendría graves repercusiones para la seguridad nacional El mensaje del androide parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos El mensaje es claramente una declaración de guerra Y plantea la cuestión de la identidad de este androide ¿Estamos tratando con un individuo aislado? ¿O con un grupo organizado? ¿Es la causa de un accidente aislado o una señal de que la tecnología se ha convertido en una amenaza para nosotros? ¿Después de lo sucedido hoy aún confiaremos en nuestras máquinas? ¿No ves? ¿Cuántas han matado a Selma? ¡Joder! Que solo lo coges para eso, eres lo que no hay Rimmel Versailles ¿Es un operador? 45% ¿Y el qué? 45% dispara a un operador Ah, ¿ves? Mira, casi la mitad ¿Ves? El 3% dispara al guardia del teléfono Lo que conlleva a que Simon esté herido El 25% ¿Vale? Fije, empezar con calma y tú Con decisión ¡Pam! Claro, decidido Si no te haces el caso Terminar pacíficamente El 77% Terminar con decisión 22% Por eso me odia ¡Qué puto asco! Simon está herido 72% Intenta salvar a Simon 63% Simon se ha salvado 61% El plazotea Simon no puede continuar Dejar a Simon Vamos, que nos odien No me lo he repudiado No, yo estoy en la esquina Me gusta el Han Dejan el Conor ¿Por qué? No sé A otra vez A ver, pero es el diario El diario de una El diario de una El diario de Amanda Siempre tiene que ir a esta mujer A contarle todo A mi culos No lo entiendo Está la marquita ahí Si, hay de relax Hola, Connor Pensé que te agradaría Un paseo por el agua ¿Y quién rema? Pues estaba esperándolo, ¿no? A la señora Hasta que vaya el Connor A remarle A ver, arranca ahí Cuidado con la cabeza Bueno Cuidado con la sombrilla Me encanta este lugar Es todo tan tranquilo Y apacible Lejos del mundanal ruido Dime ¿Qué has descubierto? Estuve en el Club Eden Pero no descubrí Nada nuevo Qué decepcionante Parece otra oportunidad perdida Hoy te odian todos, ¿eh? Pareces Perdido, Connor Perdido y perturbado ¿Perturbado? Hostia, no se que he puesto Preocupado has puesto No, claro que no ¿Por qué iba a estar perturbado? Si no avanzas Con la investigación Pronto Puede que tenga Que reemplazarte Connor Sé que lo voy a resolver Ya hay más dos horitas, ¿vale? Lo único que necesito Es tiempo Tenemos una 23 Siempre llueve Está pasando algo Claro Se van a revolucionando Las máquinas ahora Pues el mensaje Del Del Marcus El tiempo Se está agotando Se encima mete la presión Estoy del tiempo ya Pero los cinco minutos Chorras que dan Tengo en el principio La ranita Estoy nervioso Verás Ya me estás fastidiando Con la monedita Perdón Teniente Ahora van a ver Las heridas ¿Pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta Y no me avisáis? Sí, salen las noticias Todo el mundo mete las narices Hasta el FBI Quiere inmiscuirse Estupendo Tenemos a los federales Encima Sabía que iba a ser Un día de mierda ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Aún trato de averiguar Cómo llegaron tan lejos Sin que los detectasen ¿Has buscado el lazo de? Aún no Hay mucho que mirar Hay que buscar allí sin falta Va a salir un montón de pistas ¿Vale? Atacaron a dos guardias En el vestíbulo Noquearon a uno Y dispararon a dos Otro a sangre fría Tenga fría, ¿eh? Pobre hombre Joder Nada ¿Y si le dieron el hombro? ¿Y si le dieron el hombro? ¿Cómo fue de haberse...? Madre de la mamá, hermoso Qué exagerados que son Todo el corazón le diste Sí, pero como En el lado derecho Tiene un problema, ¿eh? Por la espalda La forma más ruida Le acertó en el corazón Desde unos 15 metros Solo los androides Disparen Así Bueno, 15 metros Menudo crack Teniente Este es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson Está a cargo de la investigación De la policía ¿Qué es eso? Me llamo Connor Soy el androide Que envía Cyberlife Androides Investigando androides, ¿eh? ¿Seguro que queremos Un androide por aquí? Después de lo que ha pasado El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará Fuera del caso Un placer conocerte Pasa un buen día En mi escena del crimen Uy Salió respondón Bueno, qué puto imbécil Estaré por aquí Si necesita algo Dígamelo No te vamos a echar un vistazo Dime si encuentras algo De acuerdo, teniente En serio Fesca No me ha dado un No me ha ido ¿Eh? No me ha ido Hola Que sale algo Una pantalla Este mensaje Es la esperanza De un pueblo Pero también Es una advertencia Vamos a luchar Por nuestros derechos Porque nuestra causa Es justa Ningún humano Vivirá en paz Hasta que seamos libres Es que había mensajitos Que has dado Estamos vivos Tú lo hubieras hecho mejor Tú siempre He hecho que vivir en paz Todos tranquilos Si entonces vaya porquería De eso Pero yo no digo nada Y si no Os voy a destripar Este androide Parece tener dicho objetivo Y si azul Ah, se ha cambiado el ojo Verde Pero me ha guase ¿Ves algo? He identificado el modelo Y el número de serie ¿Y algo más que debas saber? No Nada Ahí va Eso es lo que más le gusta A ver si quedas hambre A ver si quedas hambre ¿Me expiró o no? Pero No Revisa la sala Lo ha dicho ¿No? Ay madre Madre mía Es que el micro siempre está en... Es que el Connor tiene unos huevos, tío Si lo ve todo así Claro que va a investigar las cosas ¿No? Porque sabe dónde fueron Y va a ir detrás ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada Hay cámaras en el pasillo Los empleados debieron ver qué pasaba ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras Lo de siempre ¿Y tú por qué no estás en plano desgraciado? ¿Eh? ¿Por qué no te pones en plano tú? Desgraciado Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina No hay pruebas de que participasen Pero no sabíamos qué hacer con ellos Ya es que viene eso ahora No entiendo nada En la cocina Yo te he preguntado Pues si había personas en la cocina Y no se enteraron de lo que pasó ahí Tienen un problema ¿Eh? SSI pone Ostras ¿Es guays o qué? Usa ese grado No sé Ese es el borde, ¿no? Ah Blah No sé Me faltan los charcos de la pared A las balazos Vámonos Vámonos Se ve que cruzaron todo el edificio Burlaron a los guardias Y saltaron de la azotea con parcaídas Me parece un plan acojonante de verdad ¿Está ahí todavía a Simon? Debo entender que sí Y eso no se enteran Un vuelo otra vez para abajo, tío Es que me ha faltado Me parece un plan acojonante de verdad Ni que sabes agradar No puede estar ese chaval vivo ¿Eh? No puede estar ese chaval Que no puede estar el Josh vivo todavía ¿Ay, Josh, será? ¿Qué Josh? No, Simon, perdón ¿Has muerto por tu culpa y no te acuerdas ni del nombre? No, joder Hank, tío Pírate, vete a casa, hombre El perro ¿Cómo fueron capaces de colarse con una bolsa tan grande? No lo hicieron Alguien se la había traído Esto es raro Lo planean todo a la perfección Pero se equivocan con el número de paracaídas A menos que uno de los divergentes quedara atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pero te ponía a saltar. ¿Te imaginas? ¿Qué vas a sacar con el mirando para abajo? No sé si estuvieran ahí. Me voy a buscar dónde se ha metido el otro. Lo del amarillo. ¿Hm? Lo del amarillo. La nave esa es súper grande. ¿Hm? Ese sitio es súper grande, la azotea del canal aquel. No puede correr o no correr. Sí, el rastro. El rastro de sangre azul. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha metido en un container, eh? Ya muerto, evidentemente. No. No. Pa' allí estaba, Iván, eh. Sí, pero ¿qué quieres que haga? No. Eso ya la va la puerta esa de allí también. se lo tiene que impedir si lo destruyen no sabremos nada no podemos salvarlo es tarde nos matarían a nosotros qué vas a hacer ya por ahí soy un héroe me he mirado justo no le va a decir lo que ha visto no te movieras porque nunca haces lo que te digo me conecte a su memoria cuando disparó sentí como moría como si yo muriese tenía miedo llegué a ver algo en su memoria una palabra pintada sobre metal oxidado agérico muchas acciones me estoy de memoria de Simon 10% alcanza Simon 10% 10% que la puse es un problema divergente Gracias por ver el video.